Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, saludar primero a los dueños de casa, muchas gracias por acogernos nuevamente en esta comuna, estimado alcalde Felipe del PIN, para poder hacer esta entrega a cierto nivel nacional, estimada directora, Marianela Dinamarca, muchas gracias por abrirnos las puertas del establecimiento y también a los miembros de la comunidad educativa que hoy día nos acompañan, estimado Carlos Enrique, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, muchas gracias, felicitamos también la presentación, estimada Ceremi Teresa Vallespín, nuestra Ceremi en la región metropolitana, bueno, autoridades también del Ministerio de Educación que hoy día nos acompañan, a todos, cierto, bueno, los presentes y también particularmente a las dos consejeras, cierto, también que forman parte de este gran esfuerzo de la Agencia de la Calidad, Luz María Bat y Alejandra Cortázar, en representación del Consejo de la Agencia de la Calidad. Bueno, sin lugar a dudas, hemos visto, cierto, una tremenda exposición respecto a los resultados de aprendizaje de nuestro sistema educativo y no solamente los resultados de aprendizaje, sino que también de los otros indicadores de calidad. La presentación que, como ustedes han visto, que año a año se ha ido cada vez sofisticando, entregando mucha más información, Carlos presentaba, cierto, las distintas innovaciones que se han ido haciendo para poder entregar mejor información de manera más oportuna. Y a través, entonces, estudio, Carlos, la verdad es que también del Consejo, felicitar a los equipos de la Agencia de la Calidad, porque la verdad es que la tremenda labor que han hecho para poder ir mejorando año a año y entregar no solamente mejor información, sino que tratar de hacerla en menor tiempo, tratar de ir adelantando también la entrega de resultados, es, sin lugar a dudas, un tremendo esfuerzo. Además, que es una institución, recordemos que apenas tiene cuatro años de edad y que a sus cuatro años, la verdad, ya se está desplegando con este nivel de profesionalismo, sin lugar a dudas, que muestra un tremendo logro por parte de la agencia y habla muy bien también del desarrollo del país y su sistema educacional. Hemos visto acá resultados, cierto, en distintos niveles educativos, en tres niveles educativos, en distintas materias, que nos empiezan a mostrar ya desde hace un tiempo tendencia de lo que ha ido ocurriendo a lo largo, cierto, del último tiempo, y no voy a reiterar acá la síntesis de los resultados que ya Carlos, cierto, entregar. Finalmente, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo somos capaces de garantizar calidad en todos los establecimientos educacionales. Ese es el propósito y ese es el objetivo también de esta conversación. Hoy día, y entendiendo además que la educación la entendemos, cierto, y estamos tratando de llevar a la práctica esto de que la educación es un proceso integral. Históricamente entregábamos solamente resultados de aprendizaje y poco a poco hemos ido entregando otros resultados. ¿Y por qué se entregan esos otros resultados? Y es tremendamente importante ponerlo en contexto, porque lo que estamos buscando empujar es comprender que el proceso educativo no tiene que ver solamente con la adquisición de ciertos conocimientos en específico de los estudiantes, sino que tiene que ver con su desarrollo como personas a distintos niveles, cierto, en sus distintas edades. No es un proceso al final, sino que es el desarrollo de los niños y jóvenes y que cada edad tiene sus propios objetivos, partiendo desde la educación parvularia. Carlos recordaba algo que está en la legislación chilena, que es la Ley General de Educación, si la memoria no me falla, artículo segundo, que plantea que la educación, cierto, es un proceso integral donde buscamos el desarrollo por un lado intelectual, pero también el desarrollo artístico, el desarrollo físico, el desarrollo afectivo, el desarrollo espiritual, ético y moral. Y es por eso que la agencia ha incorporado dentro de su reporte de información estos otros indicadores, de tal manera poder irse aproximando, cierto, a poder tener esa mirada más holística. Es un trabajo obviamente en proceso, los países de estos sistemas nunca alcanzan el régimen, es un proceso continuo de mejora, de poder ir capturando cada vez de mejor forma aquello. ¿Cómo entonces el país, cuál es la visión que tenemos de cómo el país logra garantizar calidad en todos los establecimientos, entendiendo que este proceso, en todas estas dimensiones, o sea, entendiendo que garantizar calidad significa lograr garantizar que todas y todos los estudiantes, jóvenes, cierto, niños y adultos, también de nuestro sistema escolar, a lo largo de Chile, se ven, tienen la posibilidad de tener acceso a un proceso de enseñanza-aprendizaje, que los fomenta en todas estas dimensiones. ¿Cómo entonces esto se logra? Esto primero tiene que ver con cómo a través de las políticas públicas y en particular con la reforma educacional, somos capaces finalmente de impactar positivamente en el núcleo pedagógico. Si miramos el aula, necesitamos, y voy a hacer quizás una síntesis bastante reducida para efecto en el fondo de esta conversación, por lo tanto se van a quedar algunos elementos afuera, pero si miramos el aula, necesitamos profesores y profesoras que tengan las herramientas, los conocimientos, las capacidades y las habilidades de trabajar con todos los estudiantes de la sala de clases, con absolutamente todos los estudiantes, no solamente con los que a veces más responden, que a veces se sientan además al comienzo de la sala, sino que también los que están, cierto, el conjunto, entendiendo además que todos avanzan a velocidades distintas. Por lo tanto, las herramientas pedagógicas son fundamentales para lograr que todas y todos los niños aprendan. Y que además hay dos factores que son tremendamente importantes que los profesores y profesoras tienen que gatillar. Uno que es obviamente, cierto, lo que entendemos quizás o lo que es más fácil de entender, que es la adquisición de ciertos conocimientos, cierto, por parte de los estudiantes, que es como la visión como más tradicional. Pero hay otro elemento que antecede a ese, que es justamente el desarrollo de expectativas, el desarrollo de actitudes, cierto, que van más allá de los conocimientos, digamos, como duros. Si un estudiante no quiere aprender, podremos tener al mejor profesor o profesora al frente, pero no vamos a lograr que el niño o niña se desarrolle. Es por eso que en la presentación de la agencia, cierto, presentaba que uno de los factores tenía que ver justamente con el trabajo de las expectativas de los estudiantes. Hemos visto cómo, por ejemplo, con el programa PASE, que hoy día llegamos a cerca de más de 400, casi 500 establecimientos a lo largo del país, que son los de media, y algunos particulares subvencionados. El gran impacto, si ustedes me preguntan cuál es el gran impacto que ese programa ha tenido, es justamente comenzar a modificar las expectativas de los estudiantes respecto a sus posibilidades de poder continuar estudiando. En Chile teníamos establecimientos, y todavía tenemos establecimientos, porque durante años ningún estudiante, ningún estudiante de esos establecimientos había ido a la educación superior, técnica profesional o universitaria. Por lo tanto, si ustedes somos capaces de visibilizar las expectativas con las cuales esos establecimientos trabajan, es como crónicas de una muerte anunciada. Por lo tanto, quebrar esas expectativas es parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer, y cierto, estos indicadores además muestran la tremenda correlación que existe entre los resultados de aprendizaje y la expectativa. Y por eso es tan importante visibilizar esas acciones. El programa PASE ha sido una contribución enorme en aquello, pero no es lo único. Es una política que apunta a trabajar fuertemente con los establecimientos, los liceos de media, a propósito de que el desafío más fuerte lo estamos concentrando en la media, para poder quebrar esas tendencias. Pero es un trabajo de hormiga. Si miramos un poquitito más allá del aula, porque la verdad es que la base del sistema educativo es el establecimiento vocacional, nos encontramos entonces con que para poder garantizar calidad no solamente necesitamos que los profesores y profesoras, cierto, que ocurra aquello que acabamos de conversar en el aula, sino que además también necesitamos establecimientos donde exista un equipo directivo que entiende que su principal foco y tarea tiene que ver con ejercer un liderazgo pedagógico al interior del establecimiento.